Música Que tengo grandes desafíos, poner el instituto como ha sido en el pasado un ente que ayude a la minería desde un punto de vista técnico y eso sería lo esencial y por otro lado unir a los socios porque hay que unirlos y la unión hace la fuerza de todos los mineros Música Sí, tenemos muchos profesionales de excelente nivel que pueden ayudar a la minería a salir de los problemas que tiene que no son fáciles de resolver Música Música